Eduardo Capetillo y Vivi Gaitán podrían tener problemas de pareja. Vivi Gaitán es, sin duda alguna, una de las actrices más queridas por el público de México y recientemente conquistó a la audiencia con su regreso a los escenarios con la obra musical Chicago. Sin embargo, todo parece indicar que no todo es éxito y fama en la vida de la actriz, principalmente en su matrimonio, o por lo menos eso fue lo que señaló el periodista de espectáculos Alex Gaffie. En su columna de El Heraldo de México, el comunicador aseguró que Vivi Gaitán y Eduardo Capetillo son una de las parejas más estables del medio artístico, pero esto no les impide tener problemas dentro de su relación. Trascendió que hace 15 días, Eduardo Capetillo dejó de seguir en Instagram a Vivi Gaitán y dos días después ella hizo lo mismo. Como si se tratara de una pelea de adolescentes, la pareja dejó de seguirse en esta red social, hecho que fue considerado por algunos fanáticos como presagio de que algo malo podría pasar, por lo que no esperan que Eduardo Capetillo o Vivi Gaitán salgan para dar buenas noticias sobre su relación. Vivi Gaitán y los problemas con Eduardo Capetillo por el futuro de sus hijas. Cuando Vivi Gaitán estrenó la obra musical Chicago sus hijas, Ana Paula y Alejandra, se mostraron muy emocionadas. Vivi Gaitán ayudó a que sus pequeñas tuvieran el sueño de convertirse en artistas, por lo que están ansiosas por debutar en el cine o la televisión. Sin embargo, se rumora que Eduardo Capetillo no está muy contento con la decisión de sus retornos. Vivi Gaitán les dio permiso a sus hijas para que busquen su destino en el medio artístico, sin embargo, Eduardo Capetillo insiste en que primero deben concluir sus estudios y después dedicarse a lo que quieran. Eduardo Capetillo piensa que con una licenciatura sus hijas tendrán mejores oportunidades de una vida estable, pero los fanáticos creen que Ana Paula y Alejandra debutarán como actrices gracias a sus padres. Se dice que Eduardo Capetillo prohibió a sus hijas estudiar alguna carrera relacionada con la actuación, música o cualquier otro arte, ya que piensa que es una pérdida de tiempo. ¡Gracias!